¡Hola, hola, hola! Bienvenidos amigos teleteros, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente a esta subcasa Autofar Fiori. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos teleteros? Bueno, nuevamente aquí en esta nueva transmisión en vivo para presentarles los grandes beneficios de cuentos, campañas que se nos vienen para lo que es en este caso el mes de septiembre, amigos teleteros, pueden llevarse un Toyota Yaris totalmente cero kilómetros con muy buenos beneficios, beneficios especiales que Toyota ha creado para ustedes específicamente amigos toyoteros, así que apóyennos compartiendo esta transmisión en vivo, vamos a hablar sobre los beneficios, beneficios que tenemos actualmente como bonos de descuento que son a ustedes lo que mucho les interesa sobre el tema de los precios, en este caso las cuotas mensuales que venimos manejando, en este caso con el Toyota Yaris. De igual manera amigos toyoteros vamos a manejar también beneficios exclusivos para lo que es nuestro nuevo modelo Avanza 2023, así que estamos empezando con el nuevo Toyota Yaris, vamos a comenzar con este Toyota Yaris en la versión GLI, que es un vehículo en este caso con un motor 1300 centímetros cúbicos, un vehículo con un motor de 4 cilindros en línea en este caso, de 16 válvulas, con sistema WS de nevas y cuenta con una potencia de 97.9 HP de potencia, amigos toyoteros. De igual manera este vehículo Toyota Yaris cuenta con un torque de 12.5 Nm, es un vehículo que actualmente pues es muy bueno, es reconocido por muchos años ya como el vehículo más económico, un vehículo muy ahorrador en temas de combustible. La gran ventaja de este nuevo Toyota Yaris, amigos toyoteros, es que lo puedes llevar tanto a gasolina como en la versión gasolina GLP y también en la versión gasolina GNV. De esta forma pues te permite ampliar el ahorro de combustible que ustedes están pensando tener ya actualmente. De repente para el uso particular, para el uso de la familia, para el uso de aquel emprendedor que quiere desplazarse por un tema de trabajo, de negocio, entonces tenemos acá varias alternativas para que ustedes puedan tener excelentes beneficios en ellos. Siguiendo con la excepción y demostración de nuestro Toyota Yaris, como podemos apreciar, nuestro Yaris tiene un nuevo frontal en este caso, es un nuevo diseño del 2023, el cual posee una parrilla trapezoidal, una parrilla que le da pues esta robustez, esta deportividad que todos nos gusta, ¿no? Y que obviamente pues Toyota Yaris está demostrando y manejándolo de forma espectacular. Este vehículo adicionalmente a ello cuenta con un aro de 15 pulgadas, en este caso, lo cual te da una muy buena altura al suelo, ¿no? Y sobre todo amigos toyoteros, para aquellos clientes que puedes a veces bien por zona donde hay rompemuelles y que lamentablemente son muy elevados, son muy altos, para evitar que la gente de repente corra o maneje de forma muy desordenada o de una manera que no debería. Entonces, este vehículo pues te va a permitir sobrepasar estos rompemuelles con tranquilidad sin que maltrates la carrocería de tu vehículo. Contamos con los direccionales en los guardafangos, con espejos eléctricos actualmente en el nuevo Toyota Yaris. Adicionalmente a ello, amigos toyoteros, acompáñenme por acá por favor. Contamos con una parte posterior del Toyota Yaris, muy bien lograda, muy bien diseñada con estos nuevos faros que son muchísimos más amplios, largos, que permiten una excelente visibilidad en las noches sobre todo, ¿no? Y sobre todo que cuentan y todo el Toyota Yaris en sí contribuye al ahorro de combustible. Como podemos apreciar, acá tenemos un pequeño detalle en el tema de los faros, tenemos los Sharfing, que permiten pues que el viento no quede en la parte posterior de tu vehículo, ¿no? Haciendo de que ese vehículo tenga un mejor coeficiente aerodinámico. De esta forma también ayudas a contribuir con el ahorro de combustible, amigos toyoteros. Faros reflectivos que van en la parte de la maletera del vehículo, en este caso vamos a abrir la parte superior, para que ustedes puedan apreciar las grandes capacidades que tiene nuestro Toyota Yaris. En esta versión GLI, amigos toyoteros, contamos con cámara de retroceso, sensores de retroceso que van a permitir que puedas tener un parqueo, un estacionamiento de forma muy segura, muy cómoda, sin necesidad de maltratar o de repente golpear tu Toyota Yaris. Miren, acérquense para que puedan ver, en este caso tenemos 506 litros de capacidad de carga, lo cual permite que el Yaris sea pues muy amplio, puedas poner de ahí mercadería, paquetes y sin ningún inconveniente. Una de las ventajas que tiene en este momento este vehículo, es que es un vehículo que ya cuenta con el sistema GLP, amigos. Como podemos apreciar, nuestro Toyota Yaris actualmente ya viene convertido a GLP, lo cual te va a ayudar y va a maximizar el ahorro de combustible. Por lo tanto, va a tener un mayor ahorro, eso te va a necesitar para la familia, para mí, para tus hijos. En este caso, ahora vamos a pasar a apreciar la parte de la construcción del Toyota Yaris, con el cual obviamente pues posee grandes, gran equipamiento. Como podemos ver, todas las lunas ya son eléctricas en este nuevo modelo Toyota Yaris. Tengo el comando para las cuatro lunas, tengo el comando para lo que es el cierre centralizado del vehículo, ¿de acuerdo? Para el bloqueo de lunas y también tengo el control de los espejos eléctricos, ¿no? Como podemos apreciar, es un vehículo que tiene todo el sistema eléctrico, tenemos el comando independiente y cada una de las puertas también tiene su comando para lo que son las lunas de cada una de las puertas. Este volante es un volante de tres rayos vasculables, en este caso, de uretano. Posee los controles de audio en el volante, por lo tanto, es una forma mucho más segura de poder manejar, ya que cuando estamos manejando, nos gusta pues ir con la música, quizás con los videos del vehículo y podemos tranquilamente cambiar la radio, subir, bajar el volumen sin perder el enfoque del vehículo. De esta forma, obviamente, pues, estamos manejando muy seguros. Nuestro Toyota Yaris actualmente posee bolsas de aire para el piloto, también tenemos bolsas de aire para el copiloto. De igual manera, cuenta con una pantalla multiinformación de siete pulgadas. En este caso, si me acompaña la cámara por acá, por favor, tenemos siete pulgadas en la radio, el cual tiene conectividad también para Android Auto, Apple CarPlay, tenemos entrada USB también en la guantera y viene también nuestro Toyota Yaris actualmente con el sistema, en este caso, de aire acondicionado, calefacción y aire forzado. Te permite, pues, ahora que sobre todo ya se va a hacer, ya se acerca el verano y que se viene el sol, pues, viajar de una manera muy fresca, cómoda con toda la familia, ¿no? En este caso. Esa es una de las ventajas. Ahora, tenemos amplios espacios al interior del vehículo Toyota Yaris, me voy a subir para que ustedes también puedan apreciar. Tenemos portabotellas en la parte central, en la consola central del vehículo. Tenemos una caja de cambios de cinco velocidades más retroceso, el cual te permite que tengas un excelente, un excelente desempeño en el vehículo, ¿no? Tenemos un apoyabrazo que le da confort a la forma de manejo, en este caso, y también te da seguridad para guardar, de repente, objetos como objetos de valor, como la billetera. De repente, si es la esposa quien está llevando el vehículo, está manejando el vehículo, pueda llevar ahí o guardar los celulares, de repente, poder llevar algunos objetos como, por ejemplo, cadenas, anillos y, obviamente, estén de forma segura sin que se vayan a extraviar o caer en los pisos del vehículo, ¿no? Nuestro Toyota Yaris, como podemos ver, es un vehículo muy espacioso, muy amplio, cómodo, confortable, tanto para la primera fila, que es para el pilótico piloto, como también para nuestros acompañantes, amigos toyoteros, que esa es otra de las ventajas que tenemos y queremos que ustedes lo puedan apreciar y puedan disfrutarlo de ello. En este caso, que puedas viajar con tres personas en la parte posterior del vehículo y, sin embargo, todas puedan ir de forma muy cómoda, espaciosa y totalmente seguros. ¿Por qué seguros? Porque todos los asientos, en este caso, en la segunda fila, poseen cinturones de seguridad de tres puntos, amigos toyoteros, los cuales te permiten que vayas muy seguro y que tus hijos también vayan seguros. ¿Por qué motivo? Ya que nuestro Toyota Yaris también cuenta con los anclajes Isofix y puedas, en este caso, llevar a los bebés menores de cinco años en la silla, en este caso, y de forma totalmente seguro de esa forma. Ahora, en la tercera posición o la posición central, el pasajero que va en esa posición no tiene un riesgo de transmisión, lo cual nuestro Toyota Yaris maximiza el espacio en esta forma y evita que este ocupante normalmente vaya, pues, a veces incómodo o cruzando las piernas de un lado para otro lado, cuando tranquilamente él puede estar en una posición bastante confortable, al igual que los dos ocupantes adicionales, ¿no? Entonces, este Toyota Yaris tiene grandes beneficios en tema de capacidades de espacio, de equipamiento, pero, sobre todo, en este movimiento central. Este Toyota Yaris actualmente cuenta con doble bolsa S de aire, tenemos seguridad activa, como lo es el sistema de frenos ABS, en este caso. Tenemos adicionalmente aéreo, también el sistema de frenos o el bloqueo, en este caso el DVD, la distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, que va a permitir reducir el espacio de frenado en caso de situaciones de emergencia, y también tenemos lo que es el HAC, que es el asistente de paciencia en tendencia, tanto en los Toyota. Por lo tanto, estamos hablando de un seguro que es un vehículo que tiene mucha seguridad, que va a ayudar a que puedas prevenir, en este caso, todas esas situaciones de riesgo que podamos tener en el día a día al momento que estamos usando nuestro vehículo. Y no más importante, tenemos el sistema DSC. Este sistema DSC actualmente te permite controlar la estabilidad del vehículo, lo cual es sumamente importante. Ahora, lo mejor de todo, amigos teviteros, es que te lo puedes llevar con una cuota imbatible. Así es, puedes financiarlo y obtener bonos exclusivos por el mes de septiembre, lo cual va a permitir que el valor de tu vehículo sea muchísimo menor y puedas financiar un menor monto. ¿Para qué? Con la finalidad de que puedas pagar menos intereses en el financiamiento exclusivo que tenemos a través de la financiera MAF, que es a través del plan Toyota Life. Así es, amigos teviteros, el plan Toyota Life te permite financiar con un mínimo desde el 10-20% inicial, poder congelar una cuota final y tener una cuota muy pequeña, una cuota tan pequeña como la que tienes en el banco, pero en vez de financiar a 5 o 6 años, acá puedas renovar tu carrito al tercer año. Lo mejor de todo es que te da la posibilidad de que puedas renovar ese carro al tercer año nada más y puedas estar constantemente teniendo vehículos totalmente cero kilómetros nuevos cada tres años, pero pasar, por ejemplo, de un Toyota Yaris a un Toyota Corolla tranquilamente, sin necesidad de volver a pagar una cuota inicial. Esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestro financiamiento Toyota Life, amigos toyoteros. Ahora, cuotas imbatibles espectaculares que te permiten manejar una cuota muy baja. Beneficios como el mantenimiento prepagado. En el mes de septiembre tenemos mantenimientos de 5.000, 10.000, 15.000 y hasta de 20.000 kilómetros ya cancelados. No tienes que pagar adicionalmente a ello, amigo toyotero. Otro beneficio exclusivo que tienes en Toyota es el seguro Toyota, amigo toyotero. El seguro Toyota te permite, en este caso, asegurar la unidad desde el día en que ustedes recogen su vehículo. Por lo tanto, tu vehículo está totalmente protegido ante cualquier incidente, ya sea choque, robo parcial, robo total, en este caso, algún daño, ya sea por vandalismo, un rayón que pueda tener tu vehículo o por desastres naturales. De igual manera, ¿no? Ahora, también contamos con el programa en parte de pago, amigo toyotero. Imagínate, tú ya tienes un Toyota, de repente lo compraste en el 2000, Toyota Yaris, la primera generación, o tienes un vehículo de repente ya del 2010, 2012, 2015 y ya necesitas renovar tu vehículo. Pues, amigo toyotero, te invitamos a que puedas enviarnos las cuatro fotos de tu vehículo. La parte frontal, las partes laterales de tu vehículo, la parte posterior, el kilometraje de tu vehículo y adicionalmente a ello, una fotito de la tarjeta de propiedad. Te aseguro que en menos de 20 minutos nosotros te estamos respondiendo con el valor de la casación de tu vehículo, el cual te va a ayudar a pagar la inicial de tu financiamiento o, en este caso, el saldo restante lo puedes pagar al contado y llevarte un vehículo totalmente nuevo. Como te decía, con cuotas imbatibles que van desde los 210 dólares, amigo toyotero. Para tu vehículo diario, desde los 110 dólares mensuales, cuotas super flexibles en este caso y con los mejores beneficios como mantenimiento vehicular. Seguro, en este caso vehicular, tenemos el programa en parte de pago, recuerda. Así que escríbenos, por favor, dejen sus comentarios acá en la página. O también, en este caso, amigo toyotero, escríbame directamente a mí, al profesor Juan Ramos, al número 964-681-833. Recuerde que estamos en la sede de Cono Norte, en la sede de Autospark Fiori. Estamos ubicados exactamente en Avenida Alfredo Mendiola 1635, ¿de acuerdo? Costado de la fábrica Selima o frente al ex terminal terrestre, en este caso, de Fiori, amigo toyotero. Así que ahora vamos a darle pase a nuestro compañero Felipe, Luis Felipe, para que él los pueda apoyar con la dinámica que tenemos preparada para ustedes, en este caso, lo que vendría a ser el Toyota Avanza con excelentes beneficios, beneficios insuperables. Ahora, nos olvidamos de un pequeño detalle, amigos toyoteros, para ustedes hoy que están haciendo o están viendo esta transmisión en vivo, todos aquellos clientes que hagan su reserva el día de hoy, ¿de acuerdo? Y que se comuniquen al 964-681-833, tenemos una campaña espectacular, una promoción exclusiva para ustedes, amigos toyoteros. Tenemos tanque lleno, por un valor hasta de 200 soles para tu vehículo Toyota Yaris. Y lo mejor de todo, para aquellos clientes que reservan por cualquiera de nuestras unidades, en este caso, vamos a manejar un bono de descuento especial, adicionalmente, para aquellos clientes que reservan su carrito, ya sea para el mes de noviembre, para el mes de diciembre, que van a obtener su vehículo, pero vas a tener tu vehículo con las campañas de noviembre, las campañas de diciembre, pero vas a tener un bono especial por haber realizado el día de hoy tu separación de tu unidad, ahora en el mes de septiembre y el día de hoy por la transmisión en vivo que tenemos en Autospar Fiori. Así que amigos, los dejamos con mi compañero para que puedan explicarles los grandes beneficios que tenemos en el nuevo Toyota Avanza. Conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Hola, hola, ¿cómo están amigos toyoteros? ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué bueno? Buenas tardes, amigos toyoteros. Bienvenidos otra vez a esta transmisión en vivo de su tienda Toyota Autospar Fiori acá en Lima. Mi Felipe Ramírez, un servidor, un ejecutivo de ventas, que está capacitado y preparado para ayudarlo en todos los modelos que hay de Toyota, desde un Agia hasta un Alan Cruze Prado 4.000 o cualquier otro modelo más. En esta oportunidad les vamos a presentar el modelo, el nuevo, el que está de moda, el nuevo modelo Toyota Avanza. Toyota Avanza, motor 1500, 1500, tres filas de asientos. Acompáñenme por aquí amigos toyoteros para poder mostrar la unidad. Ahora viene con un motor más potente, 105 caballos. ¿Cuánto traía anteriormente? 101 caballo de potencia, 105 caballos. De repente tienes amigo toyotero, informarte, de repente tienes un carro, un carro anterior, quieres renovar, puedes dejar tu carro en parte pago por si acaso, puedes dejar tu carro en parte pago a cuenta de la diferencia, puede ser al contado, puede ser al crédito. ¿Correcto? Entonces, acompañen amigos toyoteros para que vean este motor. Motor 1500, cuatro cilindros, multipunto, bobinas individuales, baja distribución, cadena de distribución, 105 caballos de potencia en este Toyota nuevo Avanza. Frenos ABS, frenos CDB, seguridad activa, control de tracción, patina tu llanta. ¿Quiere patinar? Ahí está el sensor de control de tracción. Incluso tienes un botón de control de tracción. Tienes asistencia frenada en subida. ¿Estás haciendo un cambio en plena subida? De repente el carro se te va bien para atrás en el juego del empleado de acelerador. El carro tiene asistencia frenada en pendiente para que el carro no retroceda. Estamos hablando de unos 4 o 5 segundos en que no se venga hacia atrás. ¿Qué te parece? ¿Seguro, cierto? Aparte de eso, tienes control de estabilidad vehicular. Quiere decir que si estás dando una curva a una velocidad de 60, 70, 80 km hora, tienes riesgo de voltearte. Este carro controla la estabilidad, dejala el carro a la curva. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Estás manejando en lluvia, ¿no? Pisa mojada en lluvia, estás 60, 70 km hora, también te ayuda a controlar la estabilidad. Este carro tiene un sensor en el medio que hace que controle la estabilidad de tu vehículo. Véganse por acá, amigos, voy a ver. Si ya que veas, que vean este nuevo Toyota Avanza. Aro 15, acero con tapa, una parrilla trapezoidal. Acompáñenme por aquí. Unas líneas aerodinámicas, todo eléctrico, luces LED blancas, pantalla de Táctil Pioner con Android Auto, Apple Car, caja de cambio 5 velocidades. Ahora tenemos la versión caja CMG, CVT, automático secuencial. Puedes manejarlo como automático o como mecánico. En esta ocasión el carro que están viendo es el mecánico, 5 velocidades más retro. El aire acondicionado, control digital. Permítanme, amigos toyoteros, para mostrarles la iluminación de la pantalla. ¿Qué tal? Me siento más amplio que el del avance anterior. De verdad, es amplio, es confortable, los asientos son más abutacados. De hecho, Toyota siempre contribuye al desarrollo de tecnología en cuanto a la no contaminación del medio ambiente. Es un carro incomidable. Aparte de ello, tiene que haber también mucho que en Toyota desarrolla potencia, hace los carros un poco más potentes y a la vez que no consuman, que rindan, que sean rendidores. Estamos hablando de un promedio de rendimiento de entre 46 a 47 kilómetros por galón ciudad, ciudad, motor 1500. Entonces, vamos a aprender. ¿Qué tal? ¿Qué tal rugido este Toyota avance? Pantalla pioner, el micrófono del bluetooth, tres filas de asiento, cargador de celular en las tres filas. De repente está llevando a toda la familia a un viaje largo y de repente no tiene dónde cargar, tiene para cargar en las tres filas de asiento cargador de celular. Tres filas de asiento reclinables. Tiene cámara de retroceso, sensores de retroceso. Acompañenme por acá, amigos Toyotaeros. De repente me quedé varado en un sitio, o quiero descansar, o mi familia quiere descansar. ¿Cómo hago? Simplemente me he hecho, desaparecí. Estoy completo acá, echado. Reclinable. ¿Qué tal? Cargador de celular para dos entradas USB. USB 2.1 de entrada, ¿eh? Lunas eléctricas. Acompáñenme por acá. Hasta el limpiador de parabrisas trasero. ¿Qué tal? Operando. Cámara de retroceso. Sensores de retroceso. Espacio para guardar herramientas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Asientos abatibles. Miren cuánto espacio. También se abate la fila de ahí adelante. Bastante abatibles. Sinturones de seguridad en todos los asientos. La carrocería sale en multipropósito. Puede ser cargo pasajeros. Nadie lo va a molestar. Estamos hablando de los amigos de la ley. ¿Qué tal? Apoya abrazos, perdón, apoyacabezas. ¿Qué tal, amigos toyateros? Ahora, les voy a aplazar a mencionar también la forma de comprarlo, ¿no? La forma de adquirirlo. Estamos hablando de un precio... Tenemos versiones en gasolina. Tenemos versiones con dual GLP. Tenemos versiones en dual GNV. Tenemos en versión automática gasolina. Todos son del año de fabricación 2022. Este avanza recién se ha lanzado este mes de junio de este año. Así que no hay muchas unidades aún transitando. Ya estamos entregando. De hecho, la coyuntura que tenemos en este tema de la escasez de suministros para elaborar el carro. Está haciendo que los carros lo entregamos en un mes, dos meses, a veces hasta tres meses. Pero, mis amigos toyoteros, no se preocupen porque Toyota ha pensado en eso. ¿Quiere irse Toyotatón? Que empieza ya. Ya empezamos con el Toyotatón. En ese Toyotatón, lo que hacemos ahora es compensar esa espera que vas a tener de aquí a uno, dos, tres meses. Si es que te toca, te puede tocar en octubre el carro. ¿No? No sabemos cuántos unidades van a llegar, pero después te podemos asignar. Entonces, para eso Toyota ha pensado en lo siguiente. Vamos a compensar tu dinero acá. Quiere decir que tu Toyota, si te vamos a asignar en octubre, tienes un descuento a prox de 200 dólares. Si te vamos a asignar en noviembre, tienes un descuento hasta de 500 dólares. ¡Hasta de 500 dólares, señores Toyoteros! Entonces, no solamente la avanza tiene descuento. Si vienes a reservar una Hilux, si vienes a reservar un Geteos, un Yaris y todavía no te toca, tu bono va subiendo. ¿Qué te parece? ¿Ah? Tremendo beneficio, ¿cierto? Entonces, puedes sacar tu Toyota al crédito. Puedes sacarlo al contado, al crédito. ¿Quién te da el crédito? Entonces, amigos Toyoteros. El crédito te lo da la financiera Toyota. La financiera Toyota Maff. Véngase por acá, acompáñenme. Aquí está el amigo de Maff. Las solicitudes pasan por aquí. Él ve las opciones de crédito de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tus ingresos. De repente, eres un amigo emprendedor. Tienes un negocio con Rux y Rux. También va. El tema es demostrarlo. Estar viendo el sistema financiero, claro está. Es un requisito indispensable para tener un crédito grande, ¿cierto? De un vehículo. La compra más importante. Una de las compras más importantes de tu vida. Así que, nada, amigos Toyoteros. Planto Yota Life. Recomendable. Otra cosa. Si optas por el planto Yota Life, también te estamos dando de correcida en los mantenimientos prepagados. Hasta 15.000 kilómetros, 20.000 kilómetros. Pregúntale a tu asesor. En este caso, el asesor Luis Felipe Ramírez. 960-540-646. 960-540-646. Tu amigo Toyotero. ¿Qué tienes en mente esa pregunta? ¿Me darán? ¿No me darán? ¿Vendrá con esto? ¿No vendrá con esto? Aquí estamos. Pregúntame. Pregúntame. ¿Te ayudo? Cualquier modelo, cualquier consulta. Sin compromiso, estamos para ayudarnos. De repente, tu compra no está hoy día. Tu compra todavía está en diciembre. Tu compra está en enero. Pero tú ya sabes qué camino tomar. ¿Qué opción elegir? Sea contado, sea el crédito. ¿Quieres dejar tu carrito en parte pago? ¿Te falta un poco para inicial? ¿Te damos facilidades? Porque el planto Yota Life ya no es 5 años, es 3 años. Tremendo beneficio. De repente, estás viendo otras marcas también. Con mucho respeto, como yo también los venía a ver otras marcas también. ¿Qué opciones hay en el mercado? ¿Correcto? Pero tengan algo importante. Bastante importante. Considéralo esto como tip. Como tip ahora en adelante. O tips. El costo total de operación, amigos toyoteros. ¿Qué significa eso? De aquí a 5 años, ¿cuánto vas a gastar en mantenimiento sin tu nuevo Toyota? Acá a 5 años, ¿cuánto va a rendir tu Toyota combustible? ¿Cuánto te has gastado en gasolina en Toyota? Y lo más importante, amigos toyoteros. Lo más importante, ¿sabes qué? El valor de reventa. El valor de reventa. Todo eso forma parte del costo total de operación. De tener un Toyota. Entonces, al final, en 5 años, tu Toyota va a tener un buen costo total de operación. Así que te lo recomiendo. Entonces, amigos toyoteros. Aquí tienes el Toyota Avanza, motor 1500, 3 filas de asiento. ¿No? Tal cual como era. Accesorios adicionales. Tenemos el corte de accesorios allá. Por acá, amigos toyoteros. Acompañen bien. Ahora les hablo a esto. Esta es una novedad. Nueva. Quinto chero. Acá tienes el corte de accesorios. Originales de Toyota. Tenemos neblineros para la Avanza. Tenemos aros de aglación para la Avanza. Y tenemos parras cruzadas para la Avanza por ahora. ¿No? Pronto, deflectores de lluvia. Pronto, forro de cuero para los aciendos. También tenemos forro de cuero. Adicionales. ¿No? Pregunta por todas esas cosas. También tenemos el tema de merchandising, de azul racing. Cosa importante. Cosa de valor agregado de Toyota. De forma parte de la cadena de valor de Toyota. Pregunten. ¿No quieren hacer mantenimiento aquí en casa? Pregunta por taller móvil. Taller móvil. No solamente accesorios para Avanza. Tenemos accesorios para Toyota High Group. Barra 4, etc. Vénganse por aquí en el primer de dos. Los invito a conocer esta parte de acá. Este es el... Este es una novedad de Toyota. ¿Saben qué significa? Por ahí lo vieron. De repente, estabas navegando en el Facebook, en el Instagram. Y de repente te apareció esto. ¿Qué será, no? ¿Qué será? Kinto Cher es una plataforma, parte de Toyota, que te ayuda a tener un Toyota de repente que... Me ha pasado, y se los cuento como anécdota para que entiendan mejor. Me ha pasado, por ejemplo, que un familiar me dice, Luis Felipe, ¿no sabes a alguien que me alquila un carro por dos días? Me quiero ir acá a Paracas y quiero ir con mi familia. No tengo carro. ¿Sabes que me alquila por dos días? ¿Cómo que a veces es complicado que he conocido que te alquila por dos días? Pero aquí no es una empresa. Y es esta empresa que forma parte de tu ayuda. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo puedes saber? ¿Qué quieres saber de las novedades? Y simplemente lo descargas de Play Store. Entras a Play Store y necesitas Indochers. Quinto con K. Quinto con K. Y ahí te va a salir de repente. ¿Quieres probar? ¿Quieres... ¿Quieres en mente probarte un RAV4? ¿Quieres saber cuál es el resolvimiento, las revoluciones, el consumo, el rendimiento, el confort de la RAV4? Entonces, puedes alquilar tu RAV4. ¿De repente quieres llevar algo de carga de un sitio a otro? Una Hilux. Entonces, esta plataforma es importante. Nada más y nada menos que te indica para que puedas alquilar un Toyota. Cualquiera de los poderos Toyota. Los últimos poderos van a gastar el quinto check. ¿Qué te parece? Los lanzamientos van a gastar el quinto check. Posteriormente acá la tiene Toyota. Entonces, puedes probarlo acá. Vámonos para acá, mi hotelero. Esta parte es importante. Acá está todo. Acá entregamos carros. Si tú, mi amigo, un toyotero, compras el carro, lo recoges acá. Acá, en esa truquita Toyota Auto Esparte Yoni. Avenida 3211, 1735 San Martín de Porta. Acá hacemos el servicio de entrega del vehículo nuevo. Compras el vehículo, tenemos ahí. También tenemos el servicio de mantenimiento. Ese avanza de la unidad anterior. Está haciendo su mantenimiento acá. Acá tenemos a nuestro amigo de repuesto. Mi amigo Yoni la una. ¿Yoni? Respuestos a nivel nacional. Seguramente está haciendo orden de venta para Cajamardo, Más Juliaca. Aquí lo tenemos, trabajando. Para todo. Mentira. A nivel nacional. Depende de usted. Está cargado. Está cargado. Está cargado. Está cargado. Vene para acá, Lilo, para que venga. Sí, va. Sí, va. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Me gustaría que nos escriban. Escríbanos. Ayúdenos, por favor, a solverle sus dudas. Quisiéramos que usted sea parte de la familia Toyota. Sepa qué es tener un Toyota. Este carrito ahí que puede dejarlo en parte pago. Recuerda que también forma parte de cadena de valor de Toyota el plan financiamiento de Toyota Life. También tenemos plan para taxista, para plan aplicativo, plan emprendedor, plan empresa. Tú de repente que no sabes si esos ingresos que tienes podrías ver si calificarías o no. Aquí está. Coméntamelo. Pregúntame. Estoy para ayudarte. Mi Felipe. A nivel nacional. Nada, amigos torieteros. Nos vemos hasta otra transmisión en vivo. Aquí en esta sub-tienda Toyota de Spark. Mi Felipe. Hasta luego.